La semilla, la palabra, no la le tiene ni un mar ni una tormenta. Ninguna palabra que sale de su boca hacia ti, llega vacía. Sea que vengan tormentas, sea que vengan dificultades, sea que vengan tribulaciones, sea que lo que sea, esa palabra no le tiene miedo a las tinieblas. Al contrario, la semilla en la oscuridad crece. No vas a morir, sino que vas a vivir. Y vas a conchar las horas. Estás protegido, protegida por la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Y Dios te va a bendecir cuando tú vayas en las peores tormentas de tu vida, en la noche más oscura, Dios está contigo. Dios está contigo cuando no lo sientan, Dios está contigo. Porque Él dijo que estaría contigo. Doy, Dios está contigo. Y Dios, Dios está contigo. Solamente Dios tiene que sacar, y dice que están contigo. Gracias.